Hace unas semanas una empresa que se dedica a vender pantallas de infoentretenimiento para autos como para motos me contactó y me ofreció una pantalla para motocicletas Les voy a ser honesto, propuestas comerciales tengo muchas, algunas con dinero de por medio y siempre me las saco de encima muy fácil Solo les digo, ok, acepto el trato con la única condición de que me dejes decir lo que se me dé la gana Si el producto es bueno y me gusta, lo voy a decir Si no me gusta, también lo voy a decir En esta ocasión la verdad fue muy raro para mí porque la empresa que por cierto se llama Carporay dijo que no había problema Puedo decir lo que me dé la gana No creí que me lo enviaran pero aquí estoy, abriendo la caja Las tomas que verán es tal cual viene el producto La única información que tengo sobre esto es que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y es una pantalla de 7 pulgadas y existe su versión de 5 pulgadas que es exactamente lo mismo solo que más pequeña Ok, hay una caja dentro de la caja, un pequeño recordatorio por aquí y este es el producto HD Display, 7 pulgadas, pantalla IPS, táctil, por aquí y más información de la certificación IP67, CarPlay, Android Auto y el logo de Bluetooth Vamos a abrir a ver qué tal ¡Gracias! 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 Viene bien protegida y le acabo de dar su primer golpecito Esto es la pantalla, tiene el nombre de la marca Carporay No se ve mal, así se ve por detrás Trae este cable con un fusible conectado La bolita trasera aparece su soporte Trae esta herramienta, el soporte de instalación Un adaptador con entrada USB El manual de usuario que obviamente no vamos a leer Y un fusible en esta bolsa La pantalla se ve bien Acabo de notar que tiene una mica de plástico y se siente muy rígida Se sienten buenos los materiales De tanto sonido raro, ya parece ASMR Este es el soporte, los materiales se sienten buenos al tacto Trae tuercas de seguridad Lo cual es bueno para tenerlo fijado al manubrio Sin que le afecten las vibraciones Esta cosa parece ser de metal por el sonido que tiene Tiene una capa de pintura muy gruesa Que le da un tacto como de plástico Pero si lo golpea suena como metal Sé que esto es irrelevante hablando de la pantalla Pero yo le tomo atención a la calidad general del producto Sus cables se sienten de buena calidad De hecho los estoy jalando para ver como son Y unos golpecitos no están de más Ya que se supone que todo quedará expuesto a una intemperie Así que lo que le estoy haciendo es un castigo mínimo Esta cosa aquí parece una conexión Por dentro tiene un fusible Este es el manual de usuario Y tiene un diagrama de conexiones La instalación se ve súper sencilla Cable rojo positivo, cable negro negativo Creí que iba a ser más complejo Ya que esto es una pantalla Así que se lleva un punto positivo Por una fácil instalación Ahora con este cable con salida USB Voy a ver si lo puedo conectar Ya que dice USB Boss Cable entrada 5 volts Salida 12 volts 1000 mAh Supongo que sería como conectar un teléfono O cualquier bocina Vamos a conectarlo con la entrada USB Necesito un cargador de celular Para conectarlo aquí Espero no echarlo a perder 1, 2, 3 Ok, no explotó y encendió A ver, lenguaje, bien español Bueno ya está en español Ya es ganancia Fuera luces Esto es todo lo que trae la configuración Se siente como un celular normal La pantalla responde bien Aunque a veces como lo han notado No reconoce el tacto cuando lo toca suavemente Tienes que ser contundente al tocar la pantalla Probándolo aquí dentro de mi cuarto Podría decir que no es tan responsiva Pero creo que en ruta Manejándolo con la lluvia Y tocando la pantalla con guantes Es conveniente tener una pantalla La cual responda con un tacto firme A que cualquier gota de lluvia o polvo Haga que reaccione Por si sola realmente no tiene nada Creo que lo interesante viene Cuando la conectas al Android Auto O Apple CarPlay Para hacerlo solo tienes que habilitar La app respectiva al teléfono que uses Yo soy pobre y no tengo teléfono Así que con este Xiaomi todo rancio Voy a conectarlo Ok, si tardé un poco Porque la verdad tenía deshabilitada La función de Android Auto Así que tuve que descargarla Y la conexión es vía Bluetooth Olvidando por completo la conectividad y navegación GPS Esta cosa trae jueguitos Cuando lo conectas No sé que tan funcional sea esto Quizás cuando viajes y descanses un rato Te pones a jugar y ya Aclaro que para tener activo el Google Maps Los juegos y notificaciones emergentes Tienes que tener datos móviles Suena obvio pero es aclaración Ya que la pantalla refleja lo que tienes en el teléfono Bien, puedes marcar rutas Como si usaras el Google Maps En el otro panel salen notificaciones Y aquí te permite ver los contactos Para realizar llamadas telefónicas Nada mal, regresamos al mapa Que es la parte más funcional de la pantalla Para sacarle un mayor provecho a la pantalla Es recomendable tener también un intercomunicador Y conectarlo a la pantalla Así podrías reproducir los mensajes Que te llegan de WhatsApp Y lo leerá dependiendo de que también escriba La persona que te mande mensajes Aquí se puede conectar el intercomunicador Para que la música, la ruta, llamadas y mensajes Los puedas escuchar De hecho le puedes conectar una memoria micro SD Y reproducir música sin necesidad de conectarlo a tu teléfono Después de un rato se calienta mucho la parte del soporte Supongo que tiene la función de disipar la temperatura por aquí Creo que es de aluminio esta cosa Ahora, puntos negativos que le he encontrado La calidad de imagen se perdió un poquito Esto es como se encendió Y así es como quedó después de conectarlo al teléfono Si se llega a percibir un poco en la agrupación de pixeles Preguntando al soporte técnico que la propia marca te brinda Me dijeron que se soluciona con una actualización de software Y bueno, eso lo arreglo después porque quiero probarlo en carretera La verdad la imagen no me molesta para nada Y sigue siendo 100% funcional No es como que se haya echado a perder Solo es un detalle que noté Punto malo, pasa este detalle de la calidad de imagen Pero punto bueno, la asistencia técnica es eficiente y rápida Como ven, no todo es perfecto Pero es importante tener un criterio neutro sobre las cosas La experiencia de usuario es buena Pero considero que existen puntos a mejorar Ahora, ¿para qué público va dirigido esta clase de aparatos? La verdad es que no es para cualquiera Ya sea por un tema de practicidad o gustos Esto va dirigido a personas que les encanta salir de ruta Pero no pueblitos a 40 minutos de su casa La navegación por Google Maps es excelente Y alguien que recorra por muchas horas con la pantalla completa Intercomunicador conectado al casco Sin duda sería una maravilla usarlo así Por lo que no te vas a aburrir Puedes escuchar música, tus mensajes, recibir llamadas, hacer llamadas Y al mismo tiempo ver por donde te estás perdiendo Si te gusta viajar en moto, esto sería un accesorio perfecto Si tienes un manejo citadino y solo vas a lugares conocidos Quizás no te interese tanto Es lo que yo digo como mi opinión personal Si te gusta y lo quieres tener está bien Te dejo el link de la página en un comentario Ahora con un uso práctico acabo de encontrar otro problema No se lo puede instalar a la CB190 Por su manubrio no hay forma de anclar esto Así que vamos a usar la poderosa Express 150 Vamos a ver si sirve aún y si el puerto USB puede encender la pantalla Primero va el soporte La instalación se ve fácil, necesitas un dado número 10 Y si no tienes de todos modos te incluye la herramienta Olviden lo que dije chavos se me acaba de perder una tuerca 5 minutos más tarde Ahora si ya la encontré seguiremos con la instalación Ya instalado se ve así Así se ve mejor la pantalla fija directo a mi cara Así se ve la pantalla bajo el sol del mediodía La visibilidad es buena teniendo el brillo al máximo Bueno ya después de unos días de uso la pantalla ha respondido muy bien Y si es resistente al agua y polvo El clima exterior no le afecta para nada Me agrada que el puerto de la memoria micro SD esté atornillado Tiene una goma para sellarlo bien Haciéndola en cierto modo impermeable Próximamente les voy a mostrar como es hacer una ruta con este aparato Así que eso es todo Tomen agua Bye